muy bien a todos bienvenido a mi canal gente os cura la fuerza aquí tenemos un capítulo más de marvel snap y bueno hoy jugamos con descartes estoy en cuenta secundaria porque estoy teniendo un día horriblemente malo con un marvel snap entre las ubicaciones que no me acompañan y mi mala suerte hoy he dicho que el vídeo este de mi canal principal lo que en mi cuenta secundaria en mi cuenta principal le he llevado para mi canal secundario y ahí vais a ver mi mala suerte con las ubicaciones en fin un mazo de descartes con brain mobius recolector swank gambito mokin el cabello luna o un knight lady sif récula won próxima modo y apocalipsis la idea es molestar a un rival con gambito y con el caballero el caballero luna el señor de la noche darle amor arriba en fin deciros también que mi cuenta secundaria tengo un poquito abandonada la temporada ya veis no he subido nada aquí y aquí pues no he hecho nada voy a darle hoy caña básicamente que tengo un día negro mi cuenta principal pues a ver si aquí no tengo un poquito más de suerte yo digo la verdad de momento mal lo que esperas donde tengo una carta de coste 1 pero poquito a poquito mira eso me gusta porque elisis en la mano eso está bien uy está aún mejor está mucho mejor ahora descarto apocalipsis robamos una carta en pan poco poco se me voy a descargar apocalipsis a que lo que haga yo soy cruz bien por ti tío yo soy apocalipsis vale es cierto no puedo jugarlo ahí sí sí por qué no sí a ver lo que hacemos sí 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 esto me ha venido muy bien que viene un turno 7 que viene el de lujo que viene el de lujo venga, si no, no, no mal por ti mal por ti, chaval uy, Sanchi fuera que tanto que mal por ti mal por ti porque ahora vamos a jugar a un juego muy divertido a un juego muy divertido ha tenido caquita ay, la caquita se huele, se huele si, si ay, maleta de agua en fin, pues nada, eso por ahí vamos a seguir jugando vamos a seguir molestando al rival con mis amiguitos Gambito y Moon Knight aunque en esta partida no han hecho gran cosa las dos pero bueno superfluo voy a pasar ¿por qué? porque no tengo prisa eso para empezar y no quiero jugar aquí de Collector y que luego llore la verdad se ha dicho la verdad estoy apuntando están apuntando cuidado acá apunta vale bueno, hemos venido a jugar ¿no? vamos a hay que jugar esto aquí creo que no me hace falta más malas más energía lo malo es que próxima si no ocupa caer aquí mmm y de descarto nada no tiene nada de coste par bueno, no pasa nada yo no voy a llorar por eso no pasa nada por favor no destruyas de HUD por favor Gambito ahí me gusta más vale un Draculita no hago nada voy a perder igual aquí pierdo de uno victoria iba a perder pero bueno lo ha destruido Marvel Boy y eso está guay pero iba a perder porque era jugar Drácula ¿dónde jugó Drácula? mmm voy a perder sí porque esto lo pierdo y todo eso pero bueno funcionó la estrategia de molestar al rival tirándole sus cartas a la cara y no toma te tiro las cartas a la cara y te gano bueno a ver no tengo que jugar aquí nada porque si no me va a descartar el bicho ese así que que juego ahí yo soy Apocalipsis sí iba a jugar yo ahí cosas me va a jugar me va a jugar Apocalipsis es que lo tengo que aro como me juego Apocalipsis me voy odio este asqueroso juego juego te odio vete un poquito a la Emi pero tengo aquí mi comodín de hacer ¡pum! esto por ahí y te lo paso para allá ay Dios mío juego te odio te odio juego pero que sepas que te quiero sí yo digo sí ¿eh? en serio como me es que siempre igual tienes a Pokeris en la mano te lo va a jugar tienes a Sanchi en la mano te lo va a jugar qué odioso qué odioso en serio qué odioso qué odioso a ver puedo jugar esto aquí porque dudo que tengan la suerte de coger y Gambito destruya a David y no creo que no voy a tener esa suerte si la tuviera si la tuviera guay pero no la voy a tener me la voy a jugar así vale 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 GG Wendry ay por favor estamos ganando sin hacer nada en serio un Arisen bien me doy a modo cosa que no le viene bien y a mí me la trae al viento me la trae al viento que suerte ¿no? sí qué suerte hijo mío bueno a ver si tengo suerte yo se va a hacer un soul no no tengo suerte porque no tengo suerte no lo sé ni yo bueno podemos jugar esto aquí y ver lo que pasa carayos a ver estaría guay me gusta me gusta me gusta me gusta me gusta aunque creo que después a lo mejor no robo nada pero me gusta sí sí tú dame cartas oh mira las dos cartas que me ha dado me las he descartado qué guay a ver puedo jugar pero si juego esto no puedo jugar al modo hay que tener fe hay que tener fe tenemos fe tengamos fe aunque aunque mobius sería mejor opción sin descartar igual mobius no puedo jugar a este señor de aquí esto sería lo único que puedo jugar pim pam venga va que no no tenía nada más y ganaba pero qué modo que sería jugarlo aquí eso pero no había opción todo guay bueno cosas que pasan bueno no lo quiero jugar ahí vamos a jugarlo aquí porque el decolector al final al cabo si sale bien pues se cheta bastante y con ese más 5 está peligriando por por un sanchi me cago en bueno bueno si voy a jugar eso descarta dos cartas puede ser una próxima y otro swan si oye oye próxima aquí fuera vale y ahora el terror el dolor de los swan si este bonito dolor que un montón de swan atacando y devorando a sus víctimas yo soy iron man no creo que ganes no yo creo que no así no se juega no no así no creo que se juegue no no yo creo que así no se juega ganando una ubicación creo que no se gana bueno vamos a jugar una última no sé si esto si ya cumplí el requisito de esto creo que no 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 he llegado a jugar el mínimo que pide ya os digo empezó la temporada no jugué nada mi cuenta secundaria y todo lo que estoy subiendo ha sido mi cuenta principal es que pasó en mi cuenta principal pero es que hoy os digo que estoy teniendo muy mala suerte y y mejor no jugar con él porque ubicaciones todas malas como esta es más yo que es que no me acuerdo las ubicaciones que me han salido yo os digo la verdad pero han sido malísimas las ubicaciones ay que bien ja 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 jo 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 a ver la opción que tengo es jugármela con el caballero luna y hacer los dedos que no me descarte a drácula y claro, no me compensa ahora mismo, porque está esta tontería si descarta a próxima próxima va a caer aquí y se la voy a regalar no no esperan lo malo es que puedo descartar a drácula sin querer hay un gran porcentaje de que mande a feir a drácula pero me da igual hemos venido a jugar Gambito coca es esta partida como no maten a Cayera o Dazzler no hacen una E así que bueno ultrón descartárselo si yo que no tiene carta de coste par no tiene carta de coste par me lo estáis diciendo en serio colega no tiene carta de coste par paso la otra forma a ver quito no, tengo que la otra forma sería drácula por aquí este señor por aquí, que no hago nada esto aquí, esto acá y que este haga de sus movidas que no hago nada no hago nada esta opción descarta dos cartas es que no llego no soy de apocalipsis no llego en fin gente, pues lo voy a dejar por aquí aquí está toda semana, es decir, todo el día de hoy estoy teniendo esta suerte teniendo esta suerte horrible entonces no tengo ganas de jugar pero tenía que ir a ver el vídeo así que bueno gente, lo dejo por aquí si os ha gustado el vídeo ya sabéis dar un like, suscribiros y comentar el mazo de por sí funciona bien pasa que si tienes la misma suerte que yo puede pasar que un día la suerte se vaya a friar espárragos y tengas un día horroroso que vas a perder todas las partidas que es el mejor día que no juegue y hoy me ha tocado a mí el día de hoy el día que estoy grabando esto que es lunes tener esta mala suerte en fin gente dejamos por aquí el siguiente capítulo continuaremos y ya sabéis lo de siempre si os amó el vídeo un like, suscribiros y comentar y nada más que decir que un saludo sean buenos sean felices y adiós ¡Gracias!